El Padre, Hijo y Espíritu Santo Se goza con su Patrona, Nuestra Señora de Guadalupe Gálatas 4.4.7 Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo Que clama Abba, es decir, Padre Así que ya no eres siervo, sino hijo Y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Somos hijos de Dios Si alguien te pregunta ¿Quién es tu Padre? Puedes decir con toda tranquilidad Mi Padre es Dios Para Jesús estuvo esto tan claro Y por eso, por supuesto José desaparece del escenario Porque Jesús solo tiene un Padre Y su Padre es Dios Y qué bueno poder decir Mi Padre es Dios Yo lo alabo Yo lo glorifico en el encuentro Mi plena identificación Él provee para mi vida Él me ama Yo lo amo Mi Padre es Dios Salí de sus benditas manos Soy criatura suya Me modeló como modela el alfarero el barro Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines de la orbe Cuando dicen que la Virgen se presenta Se manifiesta Se aparece Yo suelo decir que no es que se aparezca Es que siempre ha estado ahí Y a veces tenemos la fortuna De coincidir con su presencia El viejito tuvo la fortuna De coincidir con su presencia Ojalá podamos coincidir con su presencia Permanentemente Que Dios está presente Y que somos capaces de reconocerlo Que Jesús está presente Y que somos capaces de verlo Que María está presente Y que somos capaces de contemplarla Y de reconocerla Lucas capítulo 1 Unos días después Unos días después María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite La madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor Se cumplirá Y yo creo que claro Que nos visite la madre Es para nosotros motivo de alegría y gozo Dice que en cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Nosotros saltamos todos de alegría Con la visita de María Y María nos está visitando siempre Ella apresurosa va a la montaña A servirle a su prima Isabel Y como intercesora Se apresura Para bendecirnos y ayudarnos a todos Intercede por nosotros María yo quiero creer como tú Y yo quiero creer Que tú sí fue definitivo y determinante En esta historia de la salvación Y quiero aprender a decir sí Siempre sí a Dios Sí a Dios Porque cuando le digo sí a Dios Me realizo Me lleno de gracia Te bendigo en el Padre En el Hijo y en el Espíritu Santo Amén 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 Amén